Yo la verdad ya os digo Yo no voy a A entrar en los En los piquitos de Spurs Me gustan mucho, de verdad Porque ya Hubo un comentario que hizo Que os diré cuál es Que me chinó de verdad Y se me notó que me cabré de verdad Luego mantuve las formas Pero me cabré de verdad Y eso me gustó mucho Porque voy enrabiado Voy realmente enrabiado Al combate Una cosa que me tocó Los cojones que flipas Y te digo yo Que va a condicionar el combate Acuérdate lo que lo digo Os lo aseguro Y ahora todos por las subs